El ministro de Economía pasó la semana en Estados Unidos con reuniones durante todo el día, tanto con funcionarios del Fondo Monetario como con financistas. Después de la reunión que tuvo ayer con Cristalina Georgieva, en la cual no se anunció ningún fondo fresco por parte del Fondo Monetario, pero en la cual el Fondo apoyó al modelo de Milley, al plan económico, como hasta ahora no lo había hecho de manera tan tajante, hoy vuelven a volar por el aire las acciones y los bonos argentinos. Es otro día de fiesta para los mercados que celebran la baja del riesgo país, que justamente a caballo de lo que aumentan los bonos, perfora el umbral imaginario de los mil puntos, toca mínimos en cinco años desde la época de Macri, que no se veían niveles de riesgo país tan bajos, como consecuencia de anuncios que por ahora solo remiten al corto plazo. ¿En qué confía el mercado? Bueno, en que el gobierno, en que Milley y Caputo van a juntar la guita suficiente como para pagar los primeros vencimientos de deuda del año que viene. El año que viene vencen más de 20.000 millones de dólares en deudas contraídas, básicamente por Caputo, la vez pasada que le tocó estar al frente del Ministerio de Finanzas, que luego fue refinanciada, primero por el Fondo Monetario, cuando Caputo la chocó toda, a principios de 2018 y a fines de 2018, y luego por el gobierno del Frente de Todos, en otro acuerdo con el Fondo Monetario, que de algún modo legitimó todo lo que en materia de deuda había hecho antes el macrismo. Ahora, es tal el nivel de endeudamiento que dejó Macri, es tal el nivel de endeudamiento que convalidó el peronismo, que la montaña se empina el año que viene hasta niveles imposibles de cubrir. Y para cubrir esos vencimientos de deuda, genuinamente, sin nuevo endeudamiento, Argentina lo que debería estar anunciando, y eso sí ofrecería un horizonte un poco más concreto, es la generación de dólares por parte del comercio, o por parte de la inversión, o incluso por parte de la deuda, que de algún modo llegue financiamiento neto al país para hacer frente a esos vencimientos. Bueno, eso no está pasando. Lo que está pasando es que el mercado, viendo que Caputo anuncia que va a obtener financiamiento fresco para los primeros vencimientos, que va a pagar esos vencimientos, cueste lo que cueste, aunque tenga que seguir ajustando a los jubilados, seguir recortándole fondos a las universidades, restringir todavía más los salarios públicos, frenar todavía más la obra pública de infraestructura, que de todas maneras ya no está haciendo el gobierno nacional, bueno, confían en que esos primeros vencimientos van a pagarse. Ahora, la cuestión de fondo, de la que no habló Caputo con el fondo, es cómo se va a afrontar la montaña de deuda que dejó Macri, y que, insisto, el peronismo convalidó. Porque esa montaña de deuda, incluso si hay un crédito de corto plazo, que acerquen los bancos internacionales con los que se estuvo reuniendo Caputo al margen de la reunión con el fondo monetario, y aunque eso alcance para patearlos por unos meses, los vencimientos van a seguir estando. Y de lo que no está hablando Argentina es de cómo va a ser para generar esos dólares que hagan sostenible este momento de veranito financiero, en el cual el mercado le sonríe a Milley, como es lógico que lo haga, por la cantidad de guita que le hizo ganar en este tiempo. Ayer le dieron a Caputo el premio como mejor ministro de Economía del año. Se lo dio una revista de financistas, una revista de traders de Wall Street, que es lógico que lo premien porque ellos están levantándola con pala. Ahora, el ministro de Economía es el mismo que en octubre, fíjate, el mismo mes, en octubre de 2017, viajó al mismo lugar, a Washington, junto con Federico Sturzenegger, que esta vez no viajó, pero que es parte del gobierno, igual que Caputo lo era en ese momento, y junto con Nicolás Duhovne, a un fondo monetario que en ese momento era irrelevante, prácticamente, porque todavía no le debíamos nada. La montaña de deuda que asume Macri, porque Caputo choca con su esquema económico dependiente del financiamiento de corto plazo, se contrae recién en 2018, al año siguiente. Pero, ¿por qué les traigo aquella reunión? Porque en aquella reunión, en la de hace exactamente 7 años, en 2017, en Washington, más o menos a mediados de octubre, con los actores que se repiten en el gobierno de ahora, pero que en ese momento eran del gobierno de Macri, sí se hablaba de la cuestión de fondo. Y ahí, en esa reunión, en aquel encuentro, en aquella asamblea anual del Fondo Monetario, lo que le decían a Macri era que tenía que tener cuidado con el tipo de cambio. Le advertían que la inflación podía ser mayor que la que él preveía para el año siguiente, que preveía una inflación del 10, 15, 20%, terminó siendo del 50%, y le decían que tenga cuidado con abusar del tipo de cambio atrasado para, justamente, bajar la inflación. Esto que está haciendo Caputo ahora, esto que está haciendo desde que asumió, en realidad, pero que ahora se nota muy claramente, que es mantener artificialmente bajo el dólar, es algo que han hecho muchos gobiernos antes, y el que más arquetípicamente lo hizo fue el de Menem. Lo que pasa es que el de Menem, que llevó adelante un atraso cambiario que destruyó a la industria nacional, porque hizo que no conviniera producir más nada en Argentina, que se trajera todo importado, que todas las fábricas despidieran a todo el mundo, que todas las empresas de cualquier tipo se reconvirtieran en importadoras en todo el país. Bueno, es algo que se hizo en aquel momento porque entraban un montón de dólares. Es cierto, era difícil que fuera sostenible, porque se lo decían también los economistas del Fondo Monetario a Cavallo en aquel momento. Pero Cavallo lo hacía sostenible porque primero vendió todas las empresas del Estado, y con eso consiguió dólares de las multinacionales que se las compraron, las famosas privatizaciones, y después tomó un montón de deuda. Como esa deuda, en términos netos, traía dólares al país, bueno, se iban fumando esos dólares, los que viajaban a Miami al DM2, los que se compraban de todo importado, los que ahorraban en dólares, los que accedían a un departamento, pero antes se habían comprado 40, 50 mil dólares de apuchitos. Bueno, todos esos dólares eran abastecidos por un flujo de ingresos que ahora no está. Claro, hay algunos en el mercado que creen en que Vaca Muerta, dentro de 4 o 5 años, va a generar ese flujo de dólares. De hecho, Marcelo Mindlin dijo esta semana va a ser, para 2030, Vaca Muerta, una segunda pampa húmeda. Que la pampa húmeda, justamente, es hoy el principal traccionador de dólares por la exportación de granos. Pero eso no alcanza. ¿Por qué? Bueno, porque se sobreendeudaron gobiernos anteriores. De esa cuestión de fondo, de la de si van a llegar dólares genuinos en algún momento para pagar la deuda, no se está hablando ahora. No habla, Caputo, de inversiones que aceleren, por ejemplo, esa generadora de divisas que puede llegar a ser Vaca Muerta. No se siguió hablando de la planta liquefactora de Petronas para sacar el gas de Vaca Muerta en grandes barcos, con gigantescos termos arriba, que, bueno, anunció con bombos y platillos mi ley, pero que después Petronas dijo, ¿saben qué? No sabemos si hacemos, estamos viendo, vamos a ver si integramos las garantías de acá a fin de año. Bueno, eso es lo que va a definir, en todo caso, si el gobierno puede sostener en el tiempo este esquema que, a priori, luce difícil de sostener. Y hay algunos economistas que ya lo están diciendo de modo muy, muy concreto. Esta mañana sacó un informe, por ejemplo, PxQ, de Manuel Álvarez Agis, que es una consultora que muchas de las grandes empresas de la Argentina tienen en cuenta a la hora de decidir sus inversiones. Y dice, la situación actual no es sostenible en el tiempo. Si el gobierno utiliza este periodo como la previa para un programa de flexibilización de los controles de cambio, existen chances de que Argentina consolide un periodo de baja inflación con acumulación de reservas y crecimiento económico. Para eso, dice Agis, el tipo de cambio de inicio debería ser uno que revierta el exceso de demanda de divisas y lo transforme en un exceso de oferta. Si, por el contrario, el gobierno prefiere evitar disrupciones y flexibiliza el cepo a estos niveles del dólar, las chances de entrar en un periodo de estrés financiero aumentan. Y son más altas todavía si con cabeza electoral las correcciones se posponen para después de las elecciones de medio término. Lo que está empezando a pegar en el equipo económico es el canto de sirena que siempre generó el tipo de cambio atrasado sobre los ministros de Economía. Esa idea de que se pueden ganar elecciones atrasando el tipo de cambio, haciendo más baratas las importaciones, siempre sobrevoló la esquina de Balcarce y Yrigoyen. Lo que pasa es que cada vez que se llevó adelante ese experimento, que siempre terminó mal, que siempre terminó con sufrimiento, con menos laburo, con sueldos más bajos, con más deuda, con quilombos inflacionarios, había dólares. Ahora la novedad es que intentan hacer un uno a uno sin dólares. Y de esa cuestión de fondo, los que están levantando la compala en el mercado y los que celebran la baja del riesgo país, no hablan nunca.